hola que tal todos estamos aquí reunidos una vez más en realidad el coleccionista recuerden soy roger y vamos a empezar una nueva apertura ahorita seguimos con el tema de reinado escalofrante o chilling ring esta es una booster box que tenemos aquí de chilling ring y tenemos aquí pues que estamos viendo es la primera booster box de este canal así es ya llegó una booster box aquí en radar del coleccionista vamos a hacer una dinámica en la que vamos a abrir ocho sobres vamos a ver este que tanto nos sale y pues vamos a ver vamos a checar la recuerden que para saber que ésta no ha sido alterada así tienen estos sellos de seguridad pero aún así fíjense si tú le rascas se llegue a quitar vean aquí vamos a rascar y se quitó entonces por esa parte no se preocupen si se les está se le quita fácil eso es normal y pero bueno tienen que checar que tengan sus tres sellos de seguridad en este caso el sello de seguridad lo tiene por arriba vean uno dos y tres bueno vamos a abrirla vean nada más vean nada más cómo está la booster box y tenemos aquí fíjense tenemos una ilustración de cali rex de la versión de agua o hielo aquí tenemos al cali rex siniestro artículo 1 y a sábados este sábado es como me gusta aquí el único que falta es muy tres lo dejaron de del lado aquí lo tenemos vean tenemos hay un súper poste en la parte del fondo y pues aquí está vamos a abrirla como si fuera realmente en una tiendita uy vean nada más vean nada más no 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 vamos a ponerla por atrás y así se vería así se vería en una tienda puesta vean nada más cuántos sobrecitos cuántas oportunidades de sacar algo bueno tenemos hoy en radar del coleccionista bueno hoy otros vídeos porque como les estaba diciendo vamos a abrir solamente ocho sobres vamos a hacer tandas así vamos a agarrar ocho sobres luego ocho sobres y así sucesivamente hasta donde yo tengo el tendido el último vídeo no va a ser de este ocho sobres pero vamos a ver si lo juntamos con algo más o tenemos una dinámica diferente para esos últimos sobres pero estoy nos falta un rato para llegar a eso entonces vamos a empezar con esta apertura de chile en rey reina de escalofriante así que comencemos y vamos a pasar a la apertura vamos a escoger híjole como que decisión tan difícil vamos a agarrar este ok un artículo no vamos a agarrar al azar las cinco artes más tres random vale ya tenemos los cinco y un artículo ahora sí sí se repite artículo ni modo son dos al azar lo que salga y va a salir este ustedes lo están viendo yo no lo estoy viendo y va a ser ya lo dijimos entonces salieron tres artículos más esto ha de ser una señal no sé bueno vamos a ver vamos a dejar esto por aquí de lado si se alcanza a ver pero pues que no nos estorbe mucho y vamos a empezar primero todos los artículos vamos a empezar vamos a ver qué nos toca que nos depara la suerte en este vídeo del día de hoy con reinado reinado es calofriante vamos a ver aquí qué es lo que vamos a encontrar vamos a darles de una vez el primer código ahí lo tienen ya fue y empezamos 1 2 3 4 1 2 la energía enfrente vamos a ver qué nos sale es una energía de tipo agua un farbech de galar un whittle snizzle un rookie un clodopus for crystal un trucking a ver y nuestro reverse es una jatena y nuestra catarrera es un slurpuff muy bien vamos vamos bien ya se nos había olvidado otra vez nuestras fundas así que vamos a agarrar las nuestras fundas especiales para esta apertura son obviamente las de cal y rex de la elite trainer box y ya abrimos si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí para que puedas estar pasar a verlo la verdad es que estuvo padre y yo te recomiendo que lo ves no sé si lo vayas a ver antes que esté después de este durante este durante este como quieras el chiste es que lo veas vamos a dejar esta por aquí vamos a pararla vamos a dejar aquí a la jatena y vamos a ver vamos a ir con el otro articuno vamos a abrir este sobrecito y vamos a ver qué nos depara en la suerte del día de hoy este código va a ser para guardar y dice 1 2 3 4 1 2 y la energía enfrente vamos a ver nos empezamos con una energía de tipo planta un aron un blitz shield un lapras bon suite benepeed un hunter una clara fluffy y nuestra carta reversa es un ladybug que tenemos como carta rara un volcarona esa volcarona yo creo que se está convirtiendo en el jan mega de aquí de chilling ring vamos a pasar al siguiente sobre vamos a ver qué nos depara en la suerte de este sobre y este codiguito es para ustedes chin 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 y este codiguito y este codiguito es para ustedes y vamos a ver qué nos toca en la suerte del día de hoy va 1 2 3 4 1 2 y la energía enfrente empezamos con una energía de tipo lucha un hero cruz increíble hero cruz increíble hero cruz un raltz y el radar del coleccionista y el radar del coleccionista suscríbanse dale like a este video para que puedan darme ese apoyo y seguir trayendo este tipo de aperturas vean nada más está pero súper chulo está súper descentrado vean eso vean este borde y este borde pero bueno no nos quejamos bueno si poquito pero vean nada más esta chulada de carta la tenemos en inglés y vean nada más tenemos a nuestro primer calyrex ice rider calyrex b max excelente esta necesita de las otras fundas también las tengo por aquí esta apertura me está gustando me está gustando bastante bien y pues vamos a pasar a la siguiente el siguiente sobrecito este es de calyrex de hielo vamos a abrirlo vamos a ver que nos toquen la suerte del día de hoy con este sobrecito aquí en radar del coleccionista este codiguito va a ser para para guardar así que lo ponemos por aquí y va 1,2,3,4,1,2 y la energía en suerte vamos a ver empezamos con una energía de tipo eléctrico un withle un snorud grabower un galarian slowpoke snover single strike scruff of the piercing piercing perdón en mi inglés un ancient honor karen convection y el gruqui muy bien ya tenemos ese gruqui en reverse y nuestra carta rara es un glapok un graplok ok muy bien seguimos con el siguiente sobrecito que a ver que nos depara en esta suerte en esta suerte que tenemos aquí en esta booster box de reinado escalofriante este es para ustedes muy bien y vamos a contar 1,2,3,4,1,2 y la energía en frente vamos a ver que nos toca empezamos otra vez con una energía de electricidad este es un shield un fields un scovet super coffin galarian jazz mask un rabbit old cemetery expedition uniform y nuestra carta reverse es un pacimian está buena está bonita y es rara entonces eso cuenta bastante y nuestra carta rara es un galarian slurking de single strike muy muy buena carta muy bonita mejor cortada que la del cali rex definitivamente y estamos contentísimos por esta cartita que nos acaba de salir en esta booster box excelente vamos a ponerla por aquí y este también que tiene que pasar por acá y pasamos al siguiente sobrecito que es el de mole 3 ahí viene uno de mis favoritos que es el que sigue que es de zap 2 y este mole 3 tampoco nos queda mal ese arte alternativo me encanta quiero a ver si lo podemos conseguir y vamos a ver este codiguito es para guardar y va 1, 2, 3, 4 1, 2 y la energía en frente empezamos con una energía de tipo psíquico un furfrú un bonsuit un shovel hatena un kung fu kakuna increíble este ilustración un fluffy Un Hatrim Galarian Farbetch Y nuestra carta rara Fue un Ducton Ok, ok, vamos ahí Vamos a darle, esa si estuvo Si estuvo fea, la verdad Que de bueno, la ilustración me encanta Ya lo había dicho en otro video Pero pues vamos, estamos esperando Algo más Vamos a terminar con el de Santos Y vamos a empezar con el de Articuno Vamos a abrir el de Articuno Una vez más, ya es el cuarto del día De hoy, y este codiguito Es para ustedes Muy bien Y vamos a contar Va 1, 2, 3, 4 1, 2, y la energía Enfrente Empezamos con una energía De tipo psíquico Un Snorut Un Aaron Scorpony Grookey Cravower Flannery Agatha Un Quirilia Y nuestra carta reverse Es un Quifish Eh, si está, está bonito Y nuestra carta rara es Un Spurf Ok Yo creo Que ha sido una buena apertura Si ha sido buena apertura Pero siento que La pesada La grasita de este Booster Box No nos va a salir el día de hoy Que bueno, me estoy adelantando Con este increíble Zapdos Vamos a abrirla Vamos a abrir Este Zapdos Y vamos a ver Si esta apertura Cierra con broche de oro Vamos a poner esto por aquí Vamos a guardar Este codiguito Y va 1, 2, 3, 4 1, 2 Y la energía en frente Vamos a ver Que nos depara Una energía de fuego Mi energía de fuego Nos faltó Fíjense Con razón Con razón Ha sido una apertura No ha sido mala Pero ha sido Tranquila Pero ya tenemos aquí Nuestra energía de tipo fuego Un Inkey Un Cup Bonsuit Snorut Galar El Jardmas Un Feony Un Dreglisi Hatrim La reverse Fungalaria Farbetch Y nuestra carta rara es Un Slowking De Galar Holo Muy bien Ya tenemos aquí Este De las dos rarezas Al Slowking Vean Tenemos El Holo El normal Y el Pi Muy buena Muy buenas Aperturas Y pues Permítanme un momento Para ver Que fue la suerte Del día de hoy Ya regresamos Y vamos a ver La suerte Que nos tocó El día de hoy Empezamos con Un Cuefish Como reverse Todas estas son Como reverse Un Farbetch De Galar Un Pacimian Un Grookey Esta es la que más me gusta De las reverse Welcoming Leinter Welcoming Leinter Perdónen mi inglés Ladybug Athena Como holográfica Nos salió Un Grapple Un Galarian Slowking El Galarian Slowking B Y Nuestra Mejor Carta Del día De hoy Un Ice Rider Calyrex B Max Full Art Aquí Que nos salió El radar Del coleccionista Estamos muy contentos Por esta apertura Esperemos que se la hayan Pasado muy bien Espero que Ah vean Se nos olvidó El pobre Farbetch De Galar Reverse De la última apertura También esta la incluimos Y este Nos salió dos veces Y pues Estamos muy agradecidos Que sigan Estando en estos En estas aperturas Que nos sigan En nuestras redes sociales Y este Que estén suscritos A este canal Para traerles Más aperturas Y que nos estén Apoyando Para traer Esto Y cosas más Grandes Para este canal Bueno Pues yo me despido Este Sin antes Darles las gracias Una vez más Espero que se la hayan Pasado increíble Fueron Ocho sobres De una Booster Box Esta es la parte Número uno De esta Booster Box Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo video Chau No 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 Gracias por ver el video.